Human Revolution nos ha mostrado un futuro en que la humanidad se encuentra en plena revolución debido a los nuevos implantes robóticos. Un vistazo a una cruda realidad y muy complicada. Para no sufrir mucho en Human Revolution, sigue estos sencillos pasos que sin duda te salvarán la vida en un par de ocasiones. Lección 1 Cúbrete. Toma cobertura continuamente, los enemigos te detectan hasta que te ven, mantente oculto y espera el mejor momento para anunciarte. Una vez cubierto podrás realizar acciones al llegar a esquinas o cambiar rápidamente de escondite. Ten mucho cuidado de tus alrededores, puedes ser detectado mientras cambias de cobertura. Lección 2 Dispara como ciego. Es difícil que consigas seguir a un enemigo mientras disparas desde tu cobertura, pero es una gran opción para mantenerlos a distancia mientras analizas la situación. También es divertido y te hace ver poderoso. Lección 3 Conoce tus armas. Con un botón podrás ver a través de la mira de tu ar. Lo usarás mucho, así que asegúrate de conocer tu pistola antes de encontrarte en medio de una balacera. Revisa cada arma en cuanto la obtengas, no querrás que los maleantes se salgan con la suya. Lección 4 Mejora y Aumenta. No te olvides de realizar mejoras a las habilidades de Adam, sino también a tus armas. Pueden ser la diferencia entre el éxito y la derrota, convirtiendo situaciones imposibles en misiones cumplidas. Lección 5 Busca en todos lados. Podrá parecer ridículo, pero siempre revisa cajones lockers, incluso botes de basura y cuerpos, nunca sabes lo que puedes encontrar. Asegúrate de recoger las municiones de los enemigos abatidos, no querrás desperdiciar todas esas balas. Lección 6 Salva manualmente. No dudes en salvar tu juego manualmente en cualquier momento. Con diferentes maneras de resolver una situación, siempre es divertido regresar a ese punto e intentar alguna ruta alternativa. Lección 7 Explora tus alrededores. No tengas miedo en explorar tus alrededores para encontrar rutas alternativas, siempre hay más de un camino para llegar a tu objetivo. Caminar fuera del camino establecido siempre es una gran forma de encontrar objetos ocultos e información. Así que explora un poco de vez en cuando. Lección 8 Mantén tu distancia. Cuando tienes armas lentas como la pistola tranquilizante o armas de larga distancia como el rifle francotirador, evita el combate cercano, solo terminarás metiéndote en más problemas. Busca un buen lugar y utiliza la mira para disparar con mayor puntería. Lección 9 Cacería de códigos. Secretarías y guardias de seguridad dan códigos, los cuales pueden ser muy útiles para abrir cosas, en especial cuando no tienes la herramienta para hackear. Espero que estos consejos te ayuden, y como siempre, gracias por ver, suscribirte y comentar.